...coge carrerilla y lánzate a una de las capitales más carismáticas de todo Occidente. ¡Venga! Aunque parezca un mastodonte de asfalto, Madrid es una de las ciudades con más espacios verdes del mundo. Parques como el de Juan Carlos I, la Casa de Campo o Este del Retiro son buenas islas para escapar de los malos humos. Y además, no todo es verde. Paseos románticos en las barquitas, recorridos en bicicleta o un sinnúmero de atracciones se presenta a tu paso. No te vayas del retiro sin conocer antes tu futuro. Más de 20 echadores de cartas o tabúres te van a descubrir tus amores más próximos. Según las cartas, lo mejor que puedes hacer es ir de compras. Y para ello, dos ofertas de bolsillo ajustado, el popular Rastro de Madrid o el Black Market de la Sala Revolver. Este último te da las alternativas más baratas y más locas para tu vestuario. Puntar gente que se mueve a otras horas que no es por la noche, sino a una barra de discoteca normal o de conciertos. Vienen chavales, gente joven a vecinos del barrio, gente que está interesada en algún tipo de artículo en concreto que se vende. En fin, con lo que he ahorrado voy a tomar el aperitivo, un deporte adoptado por los madrileños como si se tratara de una competición olímpica. El picoteo es un bien sagrado en esta ciudad que tiene más bares que toda Escandinavia. Yo te aconsejo que te vayas por el centro, aunque eso sí, estate al loro con los precios para que no te tomen el pelo por turista. Y para ser el más fervent del foro, nada como una cervecita de barrino. Eso sí, acompañado de su aceituna con anchoa. Me amo. Ahora bien, si con tanta caña sigues con ganas de seguir de cerca lo más in de la moda, esta puede ser tu oportunidad de oro. Las calles Almirante o Serrano, los centros comerciales como La Baguada, Moda Shopping o la Esquina del Bernabéu y un millón de tiendas están a tu servicio. Pero eso sí, el precio será tu peor enemigo. Además de ponerte guapa, puedes conocer la línea más rabiosa del diseño e incluso a sus diseñadores más creativos. Yo creo que Madrid hoy día es un escaparate importante y una exposición para el mundo entero de lo que se está haciendo en España. Pues no se lo ha dejado claro. En cambio, lo que está más turbio es lo que se puede hacer en Madrid. Por suerte, la ciudad ofrece miles de ofertas culturales y culturetas para encender tu creatividad. Sin ponerse moña, hay unas citas inevitables en esta ciudad, como por ejemplo el Museo del Prado, el Reina Sofía o la colección Thyssen. Además, las mejores obras de teatro tienen su cartel aquí. Desde la vanguardia del teatro al fil o lo clásico del teatro español, donde encontrarás un lujoso cartel de actores. No, la verdad es que Madrid ahora mismo no mata, como mucho a tonta. Se ha convertido en una ciudad tan aburrida como todas las europeas, pero menos eficiente. Para mí es fundamental ver la gente y estar en la calle y conocer y ver lo que pasa a mi alrededor. Pero la cita creativa tiene un punto de aparte también en la música. Madrid, capital de la enterrada, pero famosa movida, tiene en sus alcantarillas una cantera de bandas musicales sin desperdicio. Cerca de 2.000 grupos de pop, rock, punk y todas las tendencias apuran su sonido en esta ciudad. Bueno, en Madrid el rock está recuperando salud y yo creo que hay un montón de grupos muy majos. Y en muy poquito tiempo se va a notar cantidad. En principio déjate ver en Pincho Villa, Viva Zapata o Tex-Mex. Unos garitos de ambiente de frontera, pero con una marcha que mata. No seas jurásica y muévete por la orilla. ¡El morro que es el ola! El revólver ocupando el Honky Tonk, Aqualung o el Sirocco, pásate por alguna de estas salas. En esta que es el morroco, las cosas se suceden. Vente conmigo que te lo voy a enseñar. Después de una época de sequía musical, Madrid ha conseguido de nuevo crear un itinerario de salas musicales. Desde el flamenco, muy en boga últimamente, al warry pop o desde el rock a la muñeira. Todos los sonidos tienen sitio en esta ciudad. Alucina, vecina. Para mí Madrid ahora mismo es un apocalipsis. Es una jungla en la cual hay que luchar por ella. A mí Madrid es la noche, divertirnos, pasarlo bien. Me encanta. Pero si quieres ser actor y no un menospestador, la pista de baile está hecha para ti. Si estás decidida a mojarte, acércate a Archie, Pachá, Xenon, La Sal o Joy Slava. No son los hombres de planetas intergalácticos. Son discotecas donde tú vas a mover los pocos huesos que te quedan. Todavía nos queda una motocot por regalar, ¿eh, Vanessa? Sí, la semana pasada Pablo Hernández de Alicante ganó la primera. ¿Lo ves? Ganar una potentísima motocot con el concurso Tridel y la sabor al mundo está chupado. Solo tienes que ser incondicional de Leña al Mono que es de goma y de Tridel. Por cierto, la segunda motocot la sorteamos... ...verla en directo juntos, amigos Jazz. Y no perderte ni un momento de su nuevo éxito. Boom, boom, shake, boom, boom. No dejes de ver el próximo sábado Leña al Mono que es de goma. Aquí, en Antena 3 TV. Mientras tanto, quédate con nosotros porque en cualquier momento el príncipe de Bel Air se deja caer por aquí. Como cada semana, la noche Clinton. No te lo pierdas. Todavía no ha acabado. Super actuación en nuestro escenario de Will Smith. El príncipe de Bel Air ha prometido destrozarlo todo. Recuerda, el sábado que viene a las 12 en Antena 3 TV. Que sí, chócala. ¡Chócala! Jean-Paul Gaultier presenta un programa... ¡Qué gusto, chupi! Es una pasada, tío. Es que cómo os podéis perder el príncipe de Bel Air. Eso no puede ser, tío. Y, y, bueno, ayer también recuerdo que... Oye, que está aquí. Estoy viendo al mismísimo príncipe de Bel Air. Hombre, claro, porque... Si me hubieran fijado en mí, anda que también hasta... Bueno, y la sintonía. ¿Qué me decís de la sintonía del príncipe de Bel Air, eh? Ahora escucho la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air. ¡Cierto día! If anything, I could say that this cap was rare, but I thought, nah, forget it. Yo, Holmes, de Bel Air. ¿Jas? Hey, let's listen. Uh, he venido a cambiar mi programa por el tuyo. No, no. En realidad, estoy aquí para la chicha. Colacao le ha invitado a ver este programa. Y ahora, nada mejor que tomarse un buen tazón de Colacao. Esta es la historia de un bar divertido, de un programa entretenido, si así lo quieres llamar. Leña, el mono, que es de goma, si se llama esta broma. Es un hombre interesante, quedará mucho que hablar. ¡Vamos, Peña! ¡Vamos todos! ¡Sintoniza! ¡Ella es hora! ¡A ver, Leña! ¡Dale al mono! ¡Leña, el mono! ¡Que es de goma! Hay un DJ. ¡Que nos falte! ¡Pinta y liga! ¡Eso soy yo! ¡Ponía, ahora que te levantes con sus discos y su voz! La camarera que más mola y nadie puede ligar. Natalia Guapaimona. Nunca me conseguirá. Es más disto que ninguno. Un cerebro magistral. José Carlos es el surón del anciano musical. Y en la tienda de las tiendas, con tu mala tumbará. Bueno, ese es exclusivo. Y la próxima semana, aquí en Leña, el mono, que es de goma, la superactuación en nuestro escenario de Will Smith, el príncipe de Bel Air. Si quieres verlo en directo junto a su amigo jazz y no perderte ni un momento de su nuevo éxito, boom, boom, shake, boom, no dejes de ver el próximo sábado, Leña, el mono, que es de goma. Aquí, en Antena 3 TV. ¡Leña, el mono, que es de goma! Ok, here we go. ¡Leña, el mono, que es de goma! ¡Leña, el mono, que es de goma! ¡Y por favor, la verdad! ¡Leña, el mono, que es de goma! ¡Y por favor, la verdad! Muy bien, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, amiga! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 En Nueva York se puede comer de todo, de lo más exquisito al humilde perrizo caliente. Pero no olvides cumplir con el rito del brunch, una costumbre dominical que consiste en desayunar y almorzar a la vez. Y el próximo sábado os descubriremos los secretos de las frenéticas noches neoyorquinas. Bye. Ya hemos llegado, ya hemos llegado al gran momento que estabais esperando. Es Will Smith y el príncipe de Bel Air junto a su colega Jazz, DJ Jazz y Jeff and the Fresh Prince hoy aquí en Leño al Mono que es... ¡Un fuerte aplauso! Colacao les ofrece este programa y nada mejor que disfrutarlo con un buen tazón de Colacao. Yo, yo, yo... ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!